Que hay chavos, buenos días Aquí Boosted de Semi-Glash De nuevo, después de un mes Otra vez Nuevo video El día de hoy vamos a instalarle al carro Un front splitter Que nos enviaron Nuestros amigos de NZ Performance De Guadalajara, buen amigo Aaron Muchas gracias por el apoyo Ellos totalmente gratis Nos enviaron Un splitter frontal Para el proyecto Para que Apoyen Al buen amigo Aaron Con su canal de YouTube Su página de Instagram y su página de Facebook Que ahorita la voy a buscar Y se los voy a dejar en los comentarios Los links para que vayan a apoyar Y digan que vayan de Parte de Boosted de Semi-Glash De hecho ya lo conozco De tiempo porque le compre Los eye splitters Que tiene el carro Del Subaru Abajo de las puertas Este Y me comentó que Tenía un diseño chido De un splitter Y que este Nos iba a apoyar con eso Y pues Bienvenido ¿No? Este Y ahorita se va a hacer el video Vamos a quitar la fascia Para reanudar Y este Y instalar el front splitter Porque el día de hoy Hoy es sábado 26 de diciembre Este Me voy a reunir en el cuarto de Veracruz Con algunos amigos Que tienen igual eclipses Con otros que tienen Mazdas Y otros carros Nos vamos a reunir Platicar un poco de los carros En una plaza Y este Y ya Para terminar el año Con Con una reunión Ahí con los amigos Y este Bueno Ahí está Les voy a mostrar el splitter Para que se den una idea De como es Sal amigos Y pues Bueno Aquí está el carro Disculpen que está todo oxidado Pero Yo me fui a Querétaro Acabo de regresar el día jueves El día sábado 26 de diciembre Y lo dejé aquí Compré la pintura y todo Para que mi amigo Que me pintó el carro Me viniera a pintar el cofre Y La cajuela Porque Se acuerdan En el video pasado Tapamos los orificios Del alerón alto Y pusimos este De hecho miren Por eso está el carro Todo sucio Porque Apenas llegué Y pues Lo malo de Veracruz Que Ha estado lloviendo Casi todo el mes No se pudo pintar Así que Así se va a ir a la reunión Y este Ahí está De hecho Lo voy a lavar Y Aquí está El front splitter Es de plástico ABS creo Hecho a la medida Del carro Se le enviaron A la mi varón Las dimensiones De la faz Y el ancho Y todo eso Ya él La llengua de la jara Busca un eclipse Y lo hizo Unos detallitos Que quedaron ahí Ya lo dejó a la medida Pero este Es el front splitter Y ya yo Le compré Los Los struts Esos Para darle Un poquito Más de firmeza Pero aquí está En la Z Performance Shop Aerodynamics Y Racing Parts Así que así Lo pueden buscar En Instagram Facebook Y Youtube Así que Ahorita vamos a hacer La instalación De eso Pero para eso Tenemos que Quitar la fascia Del eclipse Así que ahorita Me voy a poner A quitar la fascia Y Cuando ya esté fuera Voy a mostrarles El proceso Para Bueno es bien simple Como cuando puse El Elip de Cupra Hay que hacer Unos hoyos Abajo Meter unos tornillos Y dejarlo bien Y ya De aquí voy a agarrar Los struts Estos Estos De por aquí Para que se den Una idea Para agarrar El Elip Y este Y así Pero pues Hay que darle Manos de la obra Porque A ver si me da El tiempo Sale Bueno Pues ya aquí Tengo el splitter Montado Así va a quedar Ahorita voy a perforar Para poner los tornillos Agárralo bien Ya di poner Los sujetadores De aquí Aquí más o menos Así Y este Y ahorita Procedemos Con la instalación Estoy yo solo No puedo Estar grabando Y Y así Esta fase Se va a cambiar Porque la dañé Pero Ya estamos Con la broca Y lo demás Bueno Bueno Ya ahorita Les muestro Cómo va a quedar Ya todo Completo Ya de ahí Puesta en el carro Bueno Bueno Pues así quedó El front splitter Ya instalado En el eclipse Como pueden ver Este Fue una instalación Fácil Y rápida Me demoré Me demoré como Y así Así quedó El front splitter Instalado En el eclipse 12 De nuestros amigos De NZ Performance Shop En Guadalajara Y muchas gracias Al amigo Aarón Que nos apoyó Con el front splitter Para el proyecto Así que Como pueden ver Vayan A su página NZ Performance Shop Aerodynamics Y Racing Parts ¡Gracias!